Este video está programado para aparecer en el canal el 3 de marzo, y bueno, esto obviamente no es casualidad, porque ese día es cuando se encuentra asignada la memoria litúrgica sobre la vida y obra de la Beata Concepción Cabrera de Armida. O sea, precisamente por eso y por el interés que en general me he ido encontrando en internet, también en los mensajes del propio canal, correos electrónicos, etcétera, pues consideré importante precisamente en torno al 3 de marzo subir un video donde podamos dar otro paso más al momento de conocer la vida de esta mujer que es muy interesante, muy completa, y que realmente sigue sorprendiendo positivamente a todas las personas de una variedad importante de países que van entrando en contacto con su vida, con su obra, con sus escritos, y que bueno, hoy realmente nos da una serie de pistas importantes para todos los creyentes, pero de manera especial para los laicos, porque ella pues realmente fue una de nosotros y llegó pues a un buen nivel de profundidad que vale la pena comentar y conocer, porque realmente es de esas vidas que dan para mucho, libros, documentales, películas, etcétera, porque realmente tiene un mensaje que dar y si lo conectamos con la realidad actual, pues encaja perfectamente. Así que hoy vamos a conocer la vida y obra de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Para hacerlo de una forma más ordenada y que lo principal no quede fuera, pues tenemos este índice. Primero, pues el contexto histórico que siempre es importante ubicar a todo personaje, toda biografía en la línea del tiempo, en una cronología, en un orden. Luego vamos a conocer diferentes facetas que la hacen interesante y actual, ya que fue novia, ya que fue novia, esposa, madre, fundadora, escritora, mística, formadora, y finalmente un modelo de santidad, que no es otra cosa más que una referencia, un modelo de alguien que vivió la fe, que fue capaz de ponerla en práctica en todas las áreas de su vida, desde las más sencillas, lo cotidiano, hasta en las fechas clave que tenemos, pues para comprender cómo se fue desarrollando su historia. En la línea del tiempo, pues tenemos a la vista un resumen de las fechas más destacadas. Yo creo que si todos miramos hacia atrás en nuestra propia vida, pues vamos a poder reconocer en el calendario días y años que nos han resultado significativos, empezando por nuestro cumpleaños, el día en que fue nuestra primera comunión, o cuando nos titulamos de la carrera, o el día en que abrimos un negocio, un despacho, o cuando se compró el primer coche. O sea, todos realmente tenemos fechas importantes y por eso ubicamos a Concepción Cabrera de Armida en ella. Primero que nada, pues toda historia tiene un principio, y en el caso de ella es su nacimiento que se dio el 8 de diciembre de 1862. Ella nació en la ciudad de San Luis Potosí, que se encuentra en uno de los 32 estados que integran la República Mexicana. Sus padres fueron Octaviano Cabrera, la Cabex, y Clara Arias Rivera. Fueron buenos papás que, pues la prepararon a ella para la vida, que obviamente le generaron un ambiente de fe, de crecimiento, de oportunidades, para que, pues, pudiera ser quien fue. En total tenemos que fueron dos hermanos, nos dice ella, en sus escritos, ocho hombres y cuatro mujeres. Y Concepción Cabrera de Armida, que, bueno, es quien nos interesa principalmente, fue la número siete en esta lista. Hay que mencionar que sus papás pertenecían a ese grupo selecto de propietarios de haciendas. Sí, actualmente, precisamente donde está el Santuario de la Cruz del Apostolado, era una de esas haciendas. Lo digo en plural porque su papá era propietario de otras. Pero digamos que la ex hacienda de Jesús María, pues, era la más importante en el sentido de que ahí Concepción Cabrera de Armida pasó muchos meses, muchos veranos, muchos fines de semana. Y, pues, obviamente, es un lugar histórico que se conserva hasta el día de hoy. Tanto la parte del santuario como el casco antiguo y la huerta donde, pues, ella empieza sus primeros pasos, vamos a decirlo así, más intensos en su relación con Jesús y en el ir entendiendo cuál sería su aporte a la iglesia y, por supuesto, a la realidad social de su tiempo. Porque ella no solamente en esta hacienda va a tener momentos fuertes de oración, sino que también va a desarrollar proyectos de fuerte implicación social, como, por ejemplo, enseñar a leer y escribir a los hijos de los trabajadores de la hacienda de sus papás. Hay que mencionar que este sistema, que de alguna manera venía del contexto europeo del feudalismo, era muy importante en la economía de los estados de la República Mexicana. Las haciendas realmente generaban esos ingresos que sostenían a los gobiernos de los estados. Por supuesto que en este tema hay varias luces y sombras, porque la calidad de vida de los trabajadores de las haciendas, pues, lamentablemente, dependía de quién era el dueño. Si el dueño era una persona con valores, como de hecho lo fue Octaviano Cabrera, pues, a los trabajadores se les proporcionaba un salario justo, oportunidades de crecimiento. Pero si los dueños, pues, eran personas sin sentido, sin valores, pues, ciertamente se cometían bastantes injusticias tan fuertes que esto va a originar varios años después, en 1910, el estallido de la Revolución Mexicana. Entonces, sus papás estaban dedicados al mundo de las haciendas. Ellos eran de fuertes raíces españolas, aunque, bueno, ya Concepción Cabrera de Armida nace en México. Y en ese contexto se va desarrollando la economía familiar, la importancia de la fe, también en el mundo de las haciendas, de la cuestión, sí, de aquello que se producía en ellas, pues, para la dimensión económica, el sustento de la familia, el desarrollo de los negocios. Así que, bueno, en este contexto nace ella. Ciertamente, la casa familiar estaba en la capital, en San Luis Potosí, porque todas estas haciendas, hasta el día de hoy, las que se conservan, pues, se encuentran a 20 minutos, 30 minutos de la capital. Obviamente, ya en coche, en auto. En aquel momento, pues, era más tiempo, porque todavía, pues, no se desarrollaba la infraestructura de las vías generales de comunicación, que hoy son las carreteras. Tiene una infancia, vamos a decirlo, feliz, tranquila, sí, le gustaba la música, sí, a ella, aunque estuvo en un promedio de tres colegios, realmente por la inestabilidad política del país, y desde luego también por el enfoque que tenían sus papás, a ella, más que ir a la escuela, le tocó que una maestra, una especie de institutriz, fuera a su casa. Y es ahí que aprendió lo básico, leer y escribir. Va a ser una gran escritora de teología espiritual, pero también va a aprender a tocar el piano, cuestiones administrativas de la casa, que su mamá le enseña a llevar. Y, por supuesto, el montar a caballo, que va a ser uno de sus hobbies más importantes y de los que va a guardar muy buen recuerdo. Hay anécdotas de que era la que tenía mayor facilidad de todos los hermanos para montar a los caballos más difíciles, y disfrutaba muchísimo hacerlo. También le encantaba mirar las estrellas, porque, claro, aún no existía el alumbrado público, que tener el espectro, que hoy nos impide ver el número de estrellas por la noche, que obviamente en el siglo XIX se veía. Luego andaba en la huerta, jugando, pues obviamente con sus hermanos, con sus hermanas, y en medio de la música, que le encantaba tocar el piano, en medio de los caballos, y de las clases que le daban, de ortografía básica, y de las operaciones aritméticas, pues va creciendo en ese ambiente familiar propio del siglo XIX en México. Luego, pues obviamente va creciendo, va tomando sus propias decisiones, y conoce a quien el 8 de noviembre de 1884 se convertiría en su esposo, Francisco Armida García, originario de Monterrey, en el estado de Nuevo León, que es una de las zonas más importantes para la industria, en todo lo que tiene que ver con la economía de México. Ciertamente, Concepción Cabrera de Armida, era una mujer muy guapa, que tenía una lista interminable de pretendientes, incluso el propio gobernador de San Luis Potosí, que se le emparejaba cuando ella estaba montando a caballo, y bueno, trató de que fuera su novia, pero al final, Concepción Cabrera, de entre todas las opciones, por decirlo de alguna manera que tenía, ella prefirió a Francisco Armida García. Ciertamente, no pertenecía al contexto, digamos, de la llamada clase alta de San Luis Potosí, al que sí pertenecía a Concepción Cabrera de Armida, pero ella, que era una persona con ojo clínico, pues valoró que Francisco Armida, desde esa pertenencia a la clase media, a la clase trabajadora, pues vio que era una persona responsable, que tenía visión en los negocios, y dijo, pues aunque tenga yo pretendientes, quizá con mayor posibilidad, pues me voy a fijar en la calidad humana, que eso también hoy es bien importante a la hora de tomar decisiones de noviazgo, de matrimonio, la calidad humana, el tener elementos en común, y bueno, pues con Francisco Armida García, después de varios años de noviazgo, pues llega el momento en que se casa, y va a ser madre de nueve hijos. Luego, el 14 de enero de 1894, diez años después, ella va a tener una serie de encuentros muy profundos con Dios, que van a ir perfilando su tarea, supo encontrar cuál era su lugar, algo así, como lo que la madre Teresa de Calcuta identificaba como la llamada dentro de la llamada, ella ya estaba casada, sí, ya tenía a sus primeros hijos, pero va a descubrir que sin renunciar a todo aquello, la fe es compatible, porque en aquel momento se consideraba que solamente la fe se podía vivir desde los conventos, ¿no? y todavía lamentablemente hay personas que lo ven así, que no se dan cuenta que también los laicos, pues somos protagonistas de este proceso, y no porque queramos ser el centro ni por una cuestión de poder, sino porque cada uno, desde su propia vocación, desde su propio contexto, desde su propio perfil, pues también tiene algo que aportar, no solo ser meros espectadores de lo que sucede en el mundo, en la sociedad, en la política, o incluso en la misma iglesia. El 14 de enero de mil ochocientos noventa y cuatro es la fecha considerada el origen histórico de las obras de la cruz y del lema o de la ejaculatoria que las identifica y que fue redactado por la propia Concepción Cabrera de Armida y que dice Jesús salvador de los hombres sálvalos. Este nacimiento histórico de las obras de la cruz va primero en un sentido espiritual que luego unos meses después se va a materializar ya con la fundación de la primera de estas cinco obras que será el apostolado de la cruz. ¿Por qué se considera el 14 de enero el origen teológico de lo que va a ser este movimiento en la iglesia? Porque es la fecha en la que ella se graba en el pecho el monograma de Jesús, la JHS. Obviamente este es un tema que no fue fácil de entender y que hay que ir comprendiendo en su contexto. Ella se graba el monograma porque el contexto en el que vivía le hacía ver que los animales de las haciendas de sus papás llevaban grabado las, digamos, iniciales del propietario, algo que ciertamente hoy no es algo que desde luego nos alegre porque sí es un sufrimiento fuerte. Pero bueno, así era en su momento y entonces ella dijo, bueno, si estos animales llevan las iniciales de mi familia, yo, como ser humano, pues quiero llevar las iniciales de Jesús. Obviamente esto muchas veces es complejo de explicar y siempre hay que aclarar que fue algo propio de su experiencia mística, no algo que tengamos que reproducir nosotros, desde luego que no, porque fue, como digo, una adhesión personal y que en los místicos se dan este tipo de signos o de materializaciones, por decirlo de alguna manera, de lo que ella vivía. Hoy podríamos decir una especie de tatuaje. El cómo lo hizo no es lo importante, muy rudimentario, propio del siglo XIX, pero yo lo explico así, cuántas personas hoy día, pues no se ponen un tatuaje con el nombre de su abuelo, de su abuela, alguna fecha que le resulta significativa. Bueno, pues a ella le resultaba significativo las iniciales del nombre de Jesús y así lo hizo y es así con esa lectura tranquila, austera, que ella pues asume esta identificación con Jesús y él a su vez pues va a generar en ella una experiencia que va a ir más allá del hecho en sí para generar las obras de la cruz que es lo verdaderamente importante. Entonces ella al principio dice, pues ahora soy de Jesús en medio de mi familia, en medio de los negocios que también se estaban dando porque ella sabía de administración, incluso llegó, más adelante va a ser una de las de las primeras accionistas por decirlo de alguna manera de la empresa familiar que va a desarrollar su hijo Francisco Armida, o sea que era una mujer muy completa, lo espiritual no le impedía pues estar al tanto de lo que implica sostener económicamente a una familia. El caso es que al principio ella cree que esta identificación con Jesús bajo la faceta de Jesús sacerdote y víctima, o sea, el que se ofrece a sí mismo en favor de otros, ese es el acento de la fisonomía de Jesús que ella reproduce, al principio creyó que era solo para ella, no algo de tipo personal como lo fue el monograma y que pues mientras ella fuera fiel a eso, que la había llenado, que le había dado contenido y significado a su vida y quedaba, pero poco a poco se fue dando cuenta que lo que ella había experimentado ese 14 de enero de 1894, pues no había que privatizarlo, no había que guardárselo, y entonces lo comunica y se da cuenta porque se pone a dar un retiro con las personas de la hacienda que a quienes les gustaba mucho escucharla, porque obviamente no hablaba de la teoría, hablaba de un Jesús profundo, de un Jesús al que ella conocía, como decía Benedicto XVI, no por una decisión ética o por una gran idea, sino por un encuentro de tipo personal. Obviamente ella no les decía nada de lo del monograma, sino el contenido del monograma, que lo importante es pues estar unidos a Jesús, ella lo hizo desde un punto de vista material también, a nosotros obviamente no nos aplica, pero sí desde un punto de vista espiritual, llevarlo dentro, en nuestras acciones, en nuestras intenciones, en los proyectos que nos toque desarrollar en favor de otros. Al ver que esta espiritualidad, la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad de Jesús, sacerdote y víctima, llamaba la atención y había gente que comenzaba a sumarse, pues se da cuenta, obviamente asesorada, porque esto también es importante, nunca caminó sola, siempre tuvo buenos directores espirituales en la primera etapa de la compañía de Jesús, ya luego van a ser varios obispos mexicanos y pues lógicamente todo esto también la va a formar y nos da la certeza de que su proceso fue bien llevado, que no era una serie de ocurrencias o de ignorancia o superficialidad religiosa. Con todas estas asesorías se da cuenta que hay otros que van a vivir este espíritu de Jesús, sacerdote y víctima, este Jesús que nos salva, pues de la amargura, que nos salva de tantas cosas que no nos permiten vivir bien, que no nos permiten transformarnos y ser nuestra mejor versión. Y lo concreta, el 3 de mayo de 1894, nuevamente, la hacienda de Jesús María, hoy en el municipio de Villa de Reyes, va a ser el escenario y en esa fecha se pone la primera cruz del apostolado de las cientos que vendrían después en muchos países, en muchos paisajes, en diversos formatos, algunas como vitrales, otras en bulto, otras como pintura. Aquí su hermana Clara va a ser la primera que pinte una cruz del apostolado. Ya luego va a venir una serie de pintores, Margarito Vela y muchos más pues que van a contribuir a darla a conocer. Y en esa misma fecha se funda la primera de las cinco obras de la cruz, el apostolado de la cruz abierto para todo bautizado. Algo que, dicho sea de paso, fue una novedad bastante interesante porque, aunque ya había espacios para laicos, pues ciertamente el apostolado de la cruz introdujo esa novedad de apertura, esa novedad de universalidad y al día de hoy pues está presente en muchos países. Luego, se da cuenta que está muy bien abrirse a la realidad de los laicos, a la realidad de todo bautizado, pero que, obviamente, las obras de la cruz necesitaban también de la vida religiosa porque, obviamente, los laicos sin el aspecto trascendente que nos transmiten los religiosos y las religiosas a tiempo completo, por su consagración, pues los laicos no podríamos seguir, nos faltaría esa referencia. Entonces, se intuye que debe de haber una congregación dentro de las obras de la cruz de vida contemplativa, una congregación femenina y las funda el 3 de mayo de 1897 y que, al día de hoy, como en aquel momento, se siguen llamando y son las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús, cuyo carisma es evidentemente contemplativo, pero tiene este elemento sacerdotal muy propio de la espiritualidad de concepción cabreada armida, de manera que estas religiosas rezan por todo mundo, pero de modo especial por la santificación de los sacerdotes. Yo creo que en tiempos donde se ha visto la crisis en muchos sacerdotes, el tema terrible de los abusos y todas estas cuestiones, el que hay una congregación que diga, a ver sacerdote, pedimos para que seas lo que estás llamado a hacer, para que no se vuelvan a repetir estos episodios, estos crímenes, pues hace falta pedir por la santidad de los sacerdotes. Entonces ellas, pues conscientes de estas realidades duras, terribles, pues obviamente piden, pues para que estos casos no se repitan y en general, pues los sacerdotes desde luego sean lo que están llamados a ser. De ahí que en todas sus capillas tengan una especie de frase que dice por ellos me consagro. Aquí obviamente no se consagran por la persona en abstracto, sino para que la iglesia cuente con buenos sacerdotes, con hombres completos que realmente vivan el evangelio y que, bueno, encuentren en la oración un apoyo para perseverar e ir adelante. En medio de estas fundaciones que ella echa a andar con las personas que se van sumando, pues llega un momento duro de su vida. La muerte en realidad prematura, como solía suceder en aquellos años que no había antibióticos, la medicina no estaba tan avanzada, la muerte de su esposo don Francisco Armida. Y entonces ella pues va a enfrentar lo que es sacar adelante a una familia sin la presencia de su esposo, que en aquel momento el rol social era pues el esposo como el que llevaba el sustento económico. Entonces, Concepción Cabrera de Armida se va a poner a gestionar, a hacer producir lo que le deja Francisco Armida, también lo que había recibido de sus papás y nuevamente con la agudeza, con la inteligencia que le caracterizaba, pues va a sacar adelante a su familia. Y esto también es un ejemplo para el mundo de hoy. A veces pensamos que la fe nos desconecta de la realidad y que nos envuelve en un mundo color de rosa. No, ella realmente descubrió a Jesús en su familia, en su contexto, a los lugares a donde iba, porque obviamente esto es fundamental. Una fe que no conecta con la realidad no es fe, será otra cosa, pero no es lo que el cristianismo propone. Obviamente, aquí nada más estamos mencionando las fechas principales, pero también hay que decir que además de la muerte prematura de su esposo, pues también va a experimentar algo muy duro, la muerte de varios de sus hijos, que van a morir antes que ella, eso es un dolor. El otro día escuchaba una persona que decía es un dolor tan fuerte que ni siquiera encontramos una palabra en el diccionario que lo defina. ¿Qué fue lo que la sacó adelante? Pues aceptar lo que estaba experimentando, convivir con ese dolor, pero sabiendo que por encima de él estaba Jesús que le animaba y que le daba una fuerza para seguir adelante y luchar para los que seguían con vida. Realmente un ejemplo de fortaleza, de trabajo interior y bueno, pues sale adelante y también pues es un ejemplo de que no dejó de creer pese a circunstancias y a pruebas bastante fuertes. Le ayudaba que era una mujer de un gran sentido del humor, que disfrutaba de las cosas sencillas de la vida como una comida, como una sobremesa, un viaje también y como pues todo ello no era que le sacara del dolor pero digamos que su carácter le predisponía a poder gestionar sus emociones en situaciones muchas veces límites. Sigue caminando su vida y obviamente Jesús le había inspirado como mística que era que serían cinco obras de la cruz. A este punto solamente se llevaban fundadas dos pero faltaban las últimas tres y la más complicada de realizarse era la quinta porque ya había religiosas pero ahora tenía que darse la rama masculina de las obras de la cruz y al ser ella mujer y casada pues evidentemente ya no se podía ir a vivir al seminario. Necesitaba alguien que fuera fundador y que además un sacerdote totalmente dispuesto y esto surge de una forma pues como Dios actúa sin precedentes saltando a la propia lógica humana si lo hubieran planeado seguro no sale y fue el encuentro que se da en la Ciudad de México en el Colegio de Niñas el 4 de febrero de 1903 con quien será parte importante de su equipo fundador el venerable siervo de Dios el padre Félix de Jesús Ruyere él era marista pero ya había iniciado un proceso de búsqueda de llamada dentro de la llamada que le va a llevar a sumar a su identidad mariana ahora la espiritualidad de la cruz y al cabo de 10 años de prueba de discernimiento de idas y vueltas de permisos y demás pues se va a volver el fundador de la quinta obra de la cruz y para Concepción Cabrera pues será alguien que le ayude a ir madurando en su proceso se van a ayudar mutuamente y esto pues también es un ejemplo de cooperación entre religiosos y laicos luego el 30 de noviembre de 1909 en la ciudad de Puebla se da la fundación de la alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús este es diferente el apostolado de la cruz porque el apostolado de la cruz para todo bautizado en cambio la alianza de amor es exclusivamente si de los bautizados solo los laicos y las laicas y las familias luego el 19 de enero de 1912 funda la fraternidad de Cristo sacerdote que es para sacerdotes diosesanos obispos cardenales arzobispos que quieran vivir la espiritualidad de la cruz desde sus diócesis y esto pues también mantiene el sentido universal de estas obras y finalmente la quinta y última el 25 de diciembre de 1914 la fundación de los misioneros del Espíritu Santo junto con el padre Félix Ruger a quien había conocido prácticamente 10 años antes en aquel encuentro que acabo de mencionar luego de escribir muchos libros de que los teólogos aprobaran su espíritu dándose cuenta pues que era una mujer de fe y razón que era una mujer equilibrada pues deja las obras de la cruz consolidadas y muere el 3 de marzo de 1937 el 29 de septiembre de 1959 es la apertura canónica del proceso de beatificación en Roma y el 4 de mayo de 2019 es nombrada beata por el Papa Francisco yo tuve la oportunidad de estar en esa ceremonia de beatificación en la Basílica de Guadalupe bien esta es la línea del tiempo en cuanto a la persona de Concepción Cabrera de Armida pero obviamente y esto lo sabemos a los que nos gusta la historia todo personaje tiene un escenario que le rodea que le llamamos contexto histórico la vida de Concepción Cabrera de Armida coincide con diversos acontecimientos de la historia de México si también de la historia del mundo pero realmente bueno ahorita para no alargarlo mucho lo ubicamos a nivel nacional le toca el gobierno de Benito Juárez quien va a ser el que genere la separación de la iglesia y el estado con las leyes de reforma también le toca el tiempo del porfiriato que es un momento de desarrollo industrial tecnológico de México obviamente con sus dificultades porque crecieron las ciudades pero con las con las complicaciones de una tensión no completa al campo de ahí le va a tocar la revolución mexicana que va a poner fin al régimen de las haciendas y entonces le va a implicar a su familia un cambio fuerte en el plan de negocios y todavía por si todos estos cambios de paradigma no fueran pocos le toca la guerra cristera que es el momento donde hay un estado de persecución y de violación de los derechos por parte del gobierno de México contra los católicos y claro esto generó que algunos católicos decidieran defenderse por la vía de las armas y otros por la vía de la paz y de la oración que fue el caso de Concepción Cabrera de Armila lo que quiere decir que pues su vida pasó por diversos procesos socioeconómicos sociopolíticos y socioculturales de cambio y esto lo vemos reflejado en sus escritos personales es muy interesante acercarnos a su vida porque como escribió mucho eso pues nos permite entender cómo era México en aquel momento también en 1918 a ella le toca toda la cuestión de una pandemia ahí nos podemos identificar bastante luego del momento más álgido del COVID y a ella le toca la gripe española de 1918 que fue una pandemia derivada de que los soldados que estaban combatiendo en la primera guerra mundial pues a la hora de regresar del frente porque ya se había hecho el armisticio y luego el tratado de Versalles de 1919 pues se contagiaron en el frente todas las nacionalidades habidas y por haber que pelearon y al regresar a las casas provocaron pues una una escalada pandémica global tan es así que Concepción Cabrera de Armila habla de familiares que fallecieron a causa de esto y ella obviamente tomando las precauciones pero con una entrega importante le dio el apoyo y atención a muchos de ellos algo habitual en Concepción Cabrera de Armila era que cuando se enteraba que alguien estaba enfermo o incluso en sus últimos momentos iba y ofrecía su tiempo su disponibilidad y pues fue una mujer en este sentido que desafiaba a las dificultades ¿no? pues en medio de este contexto Dios le va hablando en medio de este contexto ella va descubriendo que la iglesia mexicana necesita volver a la raíz fortalecer su identidad mejorar la formación de los sacerdotes a ella se le debe mucho esta voz ¿no? y finalmente pues con las cinco obras de la cruz y otras fundaciones que vendrían después y que constituirían la familia de la cruz pues era esa forma de responder a los retos de la iglesia en México y luego de otros países porque obviamente este movimiento esta espiritualidad pues ya ha trascendido desde hace muchos años las fronteras nacionales bueno volviendo ahora a los acentos de lo que fue su vida pues tenemos la faceta de novia ya dijimos que conoció a Francisco Armida con el que se casó y lo conoció en un baile en una fiesta del Club Social La Lonja en San Luis Potosí y realmente es muy significativo lo que escribe en su autobiografía respecto de quien fuera su novio dice a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios se me hacía tan fácil juntar las dos cosas aquí a lo mejor pues algunos de ustedes pueden decir bueno que tiene de extraño que combinar a la fe con ser novia ahorita por supuesto no tiene nada de extraño es muy natural y que bueno sería patológico que lo viéramos de otra manera pero hoy tenemos una lectura mucho más positiva del tema gracias a personas como Concepción Cabrera que abrieron camino porque en tiempos de ella la cuestión de las relaciones de la educación sexual era un tabú entonces muchas veces el hecho del noviazgo se veía terrible pero así se veía como un mal menor o sea como es necesario pues que la gente se case pero el estado ideal es el de religiosa y el de sacerdote y ella descubre que no que también hay otro camino que si bien es diferente en cuanto a la metodología posee la misma dignidad por eso de alguna manera ella abre camino para lo que luego el Concilio Vaticano II va a decir sobre los laicos sobre el matrimonio en un sentido totalmente positivo y abierto incluso a la santidad esto repito y no es ninguna novedad pero en tiempos de Concepción Cabrera de Armida era visto pues con un cierto amarillismo con mucha ignorancia y entonces veían pecado donde no había y que ella tuviera la libertad de decir a ver a mí me parece que una cosa no excluye a la otra pues es un gran paso que enriqueció a la iglesia en su visión antropológica y que la puso al día así que bueno esto es lo que pues vale la pena rescatar de su faceta de Enobi que puede inspirar a muchas parejas hoy día luego pues evidentemente siguió el proceso se conocieron decidieron formar una familia y contrajo matrimonio con Francisco Armida en el Templo del Carmen que es una de las iglesias más bonitas de San Luis Potosí tuvieron a sus hijos y ella anota con respecto a su boda yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero me puso aquel vestido blanco lleno de azares toda esta ilusión de quien está comenzando un proyecto de vida porque si bien Concepción Cabrera enfrentó muchas dificultades fue una mujer feliz una mujer completa y eso hay que resaltarlo es verdad que en sus escritos trató el tema siempre complicado y siempre espinoso del dolor pero no porque le gustara sufrir no porque fuera dolorista sino porque el dolor forma parte de la vida y el primer paso para suavizarlo es darle un sentido y ella desde la fe no se quedaba en el sufrir por el sufrir sino en decir bueno si paso por una dificultad que me sirva de trampolín para crecer como persona cuántas veces gracias a una crisis hemos sido capaces de descubrir por ejemplo habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos entonces en este sentido realmente es que ella va a asumir esta cuestión existencial del dolor y bueno pues que que nos lleve a ir a ir trabajando pues en este en este sentido ¿no? bien eso como esposa luego como madre de familia ¿no? y como cabeza de familia al momento del fallecimiento de su esposo hay que mencionar que de los hijos que le sobrevivieron pues optaron por el matrimonio pero también tuvo un hijo y una hija uno que fue jesuita y su hija concha que va a entrar con las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús y ella les dejó en libertad tomar las decisiones y les hacía ver que la vocación era la clave de la felicidad de que había que definirse en esta vida pues para no andar dando vueltas en círculo pero realmente es con esa apertura no pensemos que ella andaba lavando cerebros e imponiendo vocaciones ¿no? los dejó en libertad habiéndoles dado las herramientas para que pudieran optar por alguien y por un camino que los llevara a realizarse hay muchas cartas que les escriben y que realmente son muy humanas muy realistas y que reflejan que era una persona muy inteligente y con mucho sentido común no pensemos que todo el día estaba encerrada en una perspectiva de religiosidad no, no lo de ella era llevar la fe a todas las áreas de su vida pero cuando cuando se tenía que hablar de Dios hablaba de Dios y cuando se tenía que hablar de cómo estaba la comida o de los dulces que tanto le gustaban hablaba con toda sencillez no imaginemos a una persona rebuscadamente piadosa con un exceso de imágenes religiosas no era bastante sencilla como la vemos en la foto con su cruz del apostolado y tan tan ¿sí? bien bueno va a ser fundadora va a ser inspiradora esto ya lo dijimos comprendió su misión como inspiradora de las cinco obras de la cruz dos para laicos una para religiosas otra para sacerdotes diosesanos y una más para religiosos aunque bueno el apostolado de la cruz también tiene un sentido más allá de los laicos lo anterior derivado del camino que Dios le presentó y que llamamos espiritualidad de la cruz en este canal y se los voy a poner en la sección de la descripción tengo un video explícitamente relacionado con qué son las espiritualidades y cuál de todas ellas es la espiritualidad de la cruz bueno brevemente decir cuáles son los acentos que Concepción Cabrera vivió que recordó a la iglesia de México y del mundo ofrecerse como Jesús sacerdote y víctima en favor del mundo pero ofrecer que porque a veces escuchamos no pues solo ofrecer el dolor no ofrecer todo lo que somos y tenemos tanto los buenos momentos como los malos momentos y también ofrecer nuestro trabajo ofrecer por ejemplo el profesor que ante un alumno que le cuesta más el aprendizaje la paciencia para pues si el promedio son tres preguntas y te hace ocho pues la paciencia de írselas contestando también el científico que se desvela por descubrir algún tratamiento que radica una enfermedad el arquitecto que busca el uso de la arquitectura para comunicar a Dios todo el trabajo que vamos haciendo tanto tanto las cosas que nos agradan como las que no tanto eso se vuelve en unión con Jesús una forma de transformar al mundo a través de la oración el segundo punto vivir el sacerdocio bautismal ¿qué significa esto? tomarse en serio la fe dejarla de apreciar como meros espectadores y vivirla porque eso nos va a ayudar a ser personas completas y lógico aprender a ser nuestra mejor versión lo que implica abrirse al Espíritu Santo y al ejemplo de María que para Concepción Cabrera y para todos nosotros pues es la que sirvió a Jesús la que le dijo sí y alimentó ese sí hasta las últimas consecuencias otro de los rasgos de Concepción Cabrera de Armida que este es el que más llama la atención es el de mística sí como como la ha sabido otras también en la en la historia de la iglesia ahora ¿qué es un místico? porque muchas veces yo veo que a veces las personas al acercarse a Concepción Cabrera pueden cometer el error de acercarse simplemente por los fenómenos sobrenaturales que ella tuvo hay que reconocerlo los místicos rompen con lo ordinario y tienen experiencias sobrenaturales ¿no? lo vemos en otras figuras como Santa Teresa de Ávila con la transverberación y está bien que nos acerquemos a esos temas porque son realidades que Dios permite de vez en cuando para inspirar nuestra fe sin embargo no es lo principal ni en Santa Teresa ni en Concepción Cabrera lo principal es que ambas en su época vivieron la fe y ayudaron a que otros la pudieran vivir entonces un místico que tiene este tipo de fenómenos es solo la consecuencia de algo mucho más importante y mucho más natural hay una anécdota cuando se inició el proceso de canonización de Concepción Cabrera de Armida pues llamaron a sus hijos a sus hijos de sangre y pues muchas veces el entrevistador del área La Causa de los Santos pues esperaba así como que respuestas extraordinarias de levitaciones y todo eso que si bien hay testimonios y hay escritos de ella donde vivió este tipo de cosas sus hijos simplemente dijeron mira lo que yo te puedo decir es mamá sonreía siempre y claro esa es la esencia por supuesto que hubo cuestiones sobrenaturales tenían discernimiento de espíritus o tuvo experiencias al comulgar y ver a Jesús caminaba con él en la huerta de Jesús María estas experiencias sensoriales sobrenaturales pero yo me quedo sin negar lo otro con lo que decían sus hijos la esencia era la naturalidad con la que vivía esto al grado que ellos decían mamá sonreía siempre sin los agregados ya los que eran sus confesores y luego lo que se descubrió en sus escritos pues ya dejaba ver que era muy discreta pero que sí tenía estas experiencias ahora en esencia que es un místico el diccionario de la lengua española nos dice que se dedica a la vida espiritual Concepción Cabral de Armira sin descuidar su papel en la familia dedicaba pues mínimo dos horas a veces de madrugada para la oración y había veces que pues incluso se quedaba medio dormida y esto no nos debe descandalizar porque la oración no vale por mi grado de intensidad o mi grado de concentración sino por el hecho de estar con Jesús en otras palabras una mística es alguien que descubre a Dios con profundidad en el día a día ella era capaz de descubrir a Dios en los necesitados era capaz de descubrir a Dios también en las circunstancias políticas de México era capaz de descubrir a Dios en los sacerdotes y de esa manera pues vivir una mística de lo concreto y con la mirada en el cielo eso sí pero los pies bien puestos sobre la tierra no era un fantasma era una mujer de carne y hueso bueno también destaca por ser formadora porque si bien ella no tuvo más que los estudios mínimos lo cual demuestra que el origen de sus escritos sí está inspirado por Dios porque apuradamente y sabía leer y escribir no fue una pedagoga en el sentido académico pero sí fue una formadora por esas experiencias de trabajo interior esos ejercicios espirituales que hacía con personas muy capacitadas como un monseñor Ramón Ibarra primer arzobispo de Puebla o un monseñor Luis María Martínez arzobispo primado de México las grandes mentes de la iglesia católica no sólo en México sino en Hispanoamérica entonces como formadora al ser mamá evidentemente sabía intuir a cada uno de sus hijos a cada una de sus hijas daba atención personalizada ¿y qué rasgos tenía como formadora? pues primero buscaba que la fe fuera atractiva para sus hijos ella tiene un escrito que a mí me gusta mucho donde dice voy a procurar hacerles la fe agradable no quiero saturarlos con rezos innecesarios ¿qué quiere decir? que ella sabía cómo proponer a Jesús de una forma que la persona no se sintiera abrumada hay papás y lo digo con respeto pero que muchas veces creen que la fe entra por saturación que la fe entra por rigidez que la fe se reduce a reglas morales que se dictan artículo primero artículo segundo pero los que hacen eso terminan con más problemas que beneficios porque cuando a un hijo no se le enseña la libertad responsable sino que sólo se porta bien porque lo estás vigilando en exceso obvio que hay que estar atentos obvio que la patria potestad en el código civil exige que estén atentos pero la idea no es que se porten bien porque los beso porque les generas un ambiente de miedo de una espiritualidad que no es la de Jesús sino que sean capaces de que cuando tú no estés se porten a la altura esa es la verdadera libertad responsable no es andarse con rollos moralistas viendo viendo cosas malas en todos lados se trata de educarlos en la realidad pero con capacidad de discernimiento y sin saturar obviamente hoy acompañando en misa cuidar de cara en la primera comunión por supuesto pero presentar a un Jesús atractivo y no a un agua fiestas porque a veces el problema de la gente con Jesús no es con Jesús sino con la forma que tenemos de presentarlo claro que Jesús exige claro que los valores son importantes pero también es amigo también es amable también es cercano y eso ella lo tenía muy muy claro y eso es un rasgo de formadora era una fanática que andaba por ahí saturando a las personas con mensajes sobrenaturales acá cinco minutos no vivía el evangelio con una profundidad con un respeto por los que más necesitaban de ella y eso hizo que sus hijos crecieran en la fe se va a volver una pedagoga de la espiritualidad por eso el valor de sus escritos y va a contribuir a la renovación del clero diosesano de México y hoy por hoy de muchas otras partes del mundo porque ya las obras de la cruz han trascendido en vida de ella por ejemplo ya estaban llegando a Italia y ya estaban llegando a España hoy día ya son muchos más países donde está presente y bueno otro de los rasgos propios de su vida mística de su profundidad espiritual va a ser su faceta como escritora de entrada su cuenta de conciencia algo así como un diario donde iba reportando pues como le iba su cuenta de conciencia son 66 tomos por eso de que se abre el proceso de canonización en su beatificación pasó tanto tiempo no porque fuera una causa difícil sino porque había que leer mucho y evaluar teológicamente cada punto el equivalente a estos 66 tomos son 22.500 páginas esto supera la obra literaria de figuras como Santo Tomás de Aquino nada más para que nos demos una idea de esta gran mística mexicana que pues es un mensaje para todo el mundo ¿no? y desde luego no solamente porque estos son sus escritos personales pero también escribió diversos libros sí que eran publicados a través de editoriales en España en concreto en Barcelona que permitieron pues que también en el contexto americano y europeo se diera a conocer su obra de los libros más importantes que ella tiene muchos de ellos literalmente dictados por Jesús en sus momentos de oración es el libro para mis sacerdotes en esa obra hace una crítica muy fuerte del sacerdocio pero evidentemente respetando la doctrina la crítica no es al sacerdocio sino a la forma que muchos tenían de vivirlo y que no ayudaba ni a ellos mismos ni a los laicos a las personas de su entorno pues a vivirlo de la mejor manera posible es un escrito que incluso al principio se publicó en latín para que solo lo leyeran los sacerdotes pero ya luego se tradujo porque finalmente pues no hay nada de malo es simplemente una crítica constructiva los místicos pues también tienen esta capacidad profética de señalar pero cuál es la diferencia entre tirar y criticar constructivamente que ella lo hacía desde el amor a la iglesia y siendo parte de ella no saliéndose de ella o yendo por su cuenta o al margen o desde una falsa superioridad aquí de hecho les traigo pues una una fotocopia escaneada de sus escritos a mí me impresiona mucho la letra cursiva realmente tenía muy muy buena letra muy interesante y bueno ahí nos deja ver cómo le ponía letras a su experiencia de Dios hoy por hoy se está bueno ya en el estadio de Beata pero una vez que sea declarada santa por todo lo que escribió y porque ya ha sido aprobado lo que escribió hay posibilidades obvio no nos adelantamos al juicio de la iglesia pero hay posibilidades de que pudiera ser una nueva doctora de la iglesia la primera de América entonces realmente esto no lo digo yo lo dijo por ahí del año de 1999 el cardenal Raniero Cantalamesa que hasta el día de hoy es el predicador de la casa pontificia él conoce la obra de Concepción Cabral Armida y mucho antes de su beatificación él ya veía venir y le dijo a los obispos de México y de otras partes de Hispanoamérica que el día de mañana si ella es canonizada que creemos que sí que lo será pues valdría la pena presentar al Papa en turno los documentos porque tiene madera de doctora de la iglesia como una Santa Teresa tanto la grande como la chica como una Santa Catalina de Siena o la mujer más recientemente en ser declarada doctora de la iglesia Hildegard von Wingen que fue nombrada así por el Papa Benedicto XVI y bueno es un modelo de santidad pero ¿por qué? porque inspira y me inspira a mí desde mi despacho y me inspira a mí que no estoy en un convento pero también inspira a los que forman parte de la vida religiosa porque trabajó mucho en su favor de tal manera que ella vivió la fe en tres contextos en medio del mundo porque le tocó hacer diversos viajes a Europa a Asia a Estados Unidos le tocó vivir la fe en medio de su familia de sus hijos de sus nietos de sus nietas en su casa siempre había comidas familiares reuniones y pues todo esto para mantener la unidad y hacerlo con ese sentido festivo porque quien conoce a Jesús no puede estar amargado y por supuesto la fe en medio de la iglesia ella siempre se supo parte de la iglesia todo lo que los obispos le iban indicando en la toma de decisiones en los procesos canónicos para reconocer las obras de la cruz ella los siguió con mucho respeto al pie de la letra porque se sabía parte de la iglesia y es que seguir a Jesús sin la iglesia es un poco ilógico porque termina uno buscándose a sí mismo dentro de esto y ya a modo de conclusión pues en el proceso de canonización fue reconocida como venerable por San Juan Pablo II en el año 1999 y como dijimos al principio de este video fue beatificada en la Basílica de Guadalupe Ciudad de México el 4 de mayo de 2019 y aquí quiero hacer tres comentarios porque como decía yo esto si me tocó verlo soy testigo ocular en derecho le llamamos testigo ocular pues al que ha presenciado algo fui testigo de la beatificación a eso me refiero y pues recuerdo tres cosas que me llamaron mucho la atención ahí cuando estábamos todos en la Basílica de Guadalupe ¿por qué fue en la Basílica de Guadalupe? bueno porque recordemos que Benedicto XVI un papa bastante querido en este canal también por mí pues decidió que las beatificaciones fueran en la arquidiócesis donde el venerable siervo de Dios o la venerable sierva de Dios hubiera desarrollado su obra si bien es cierto que Concepción Cabrera era de San Luis Potosí pasó gran parte de su vida en la Ciudad de México en la capital justo cuando vino esta cuestión del declive de las haciendas pues mucha gente fue a la capital en donde hasta el día de hoy hay mayores oportunidades laborales ¿no? entonces se decidió que fuera en la arquidiócesis de México porque ahí se había iniciado la fase diosesana de su proceso de canonización pero también porque ella iba frecuentemente a la Basílica de Guadalupe para quienes lo conocen y para quienes no pues es el santuario mariano más visitado del planeta ¿sí? millones de personas pasan cada 12 de diciembre que es el día de la Virgen María bajo la advocación de Guadalupe la Basílica tiene dos áreas bueno tiene muchos emplazamientos pero digamos que había dos Basílicas la antigua y la nueva la nueva que es obra de Pedro Ramírez Bastias obviamente a Concepción Cabrera no le tocó la nueva sino la antigua pero que se conserva al lado entonces como era un lugar al que Concepción Cabrera acostumbraba ir para ver a la Virgen de Guadalupe para visitar la Cruz del Apostolado que hasta el día de hoy se mantiene en el Cerro del Pepeyac en el lugar de las apariciones pues era muy simbólico que ella que visitaba tanto la Basílica que promovía que tantos sacerdotes y religiosas la visitaran pues lo lógico era que se le beatificara y también un mensaje para México y para el mundo porque ya la beatificación nos va dando pues un sentido más allá de una cultura determinada tres cosas que me llamaron la atención primero la cantidad impresionante de banderas de todos los países que habían venido a México a la capital para participar en esta beatificación el segundo momento que a mí me impresionó pues es cuando se le declara beata por el decreto del Papa Francisco pues se deja ver su imagen ¿no? se baja una especie de telón y pues yo que he tenido la oportunidad desde aquí en secundaria de leer sobre Concepción Cabral de la Mida pues fue como un momento de confirmación también de mi propia espiritualidad porque ya estaba ahí el sello de la iglesia fue un momento emocionante y miren que yo no soy mucho de lágrima fácil ni mucho menos no es mi estilo pero sí fue bastante fuerte en ese momento y lo tercero pues ver a sus familiares ¿sí? a sus a los nietos y nietas que les sobreviven a los bisnietos y a muchos otros ¿no? porque normalmente estamos acostumbrados a que se gratifico canoniza a los sacerdotes y a las religiosas y por supuesto que pues eso forma parte pero también los laicos pues tienen un lugar ¿no? su memoria litúrgica es el 3 de marzo por eso decía yo que ese video lo grabé para este 3 de marzo de 2023 y actualmente se está estudiando un presunto milagro atribuido a su intercesión es un proceso largo esperamos muy pronto que ese presunto milagro se pueda corroborar porque de ser así pues ya podría ser canonizada yo pues invitarles a que la conozcan sí a que pidan su intercesión por supuesto pero sobre todo que tiene un mensaje para cada vocación y con eso quiero cerrar ¿qué dice Concepción Cabrera a los sacerdotes? pues les diría que sean muy humanos que atiendan su desarrollo integral pero que no se olviden que son alter cristus otro Cristo y que pueden alejar mucho o acercar mucho a Dios y que vale la pena que lo vivan de una forma feliz sabiendo pedir ayuda cuando lo necesiten y que comprendan lo que es poder tener en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo ¿no? eso sería como un elemento que ella les diría que se la sigan jugando a lo grande en favor de los jóvenes ayudando a las personas pues a liberarse de muchas lecturas equivocadas sobre la fe y bueno pues ese camino de fidelidad a las religiosas ella tiene por ahí una carta que dice así si yo fuera novicia pues ella nunca fue novicia pero hacía empatía con ellas y pues hablaba de la necesidad pues de las comunidades tiene cartas a las religiosas de la cruz donde les enseña cómo superar por ejemplo los roces los malentendidos digo esto no es solo de las religiosas también aplica a los religiosos y a los sacerdotes pero a las religiosas también les diría que sean muy humanas que puedan dialogar con sus superioras con sus compañeras y que descubran en Jesús la clave de su vida y que todo el compromiso social educativo hospitalario si están en la salud lo lean desde ahí ya los laicos que podemos estar en medio del trabajo que podemos estar en medio del ir y venir al banco del ir y venir a nuestra casa y no por ello perder la presencia de Dios entonces todo esto es lo que ella nos enseña con la espiritualidad de la cruz y sobre todo romper el mito según el cual pues si eres laico no tienes nada que hacer en la iglesia yo creo que sí tenemos mucho que hacer como digo no mandando bendiciones por el chat en el día no es eso sino viviendo desde el trabajo desde la familia desde la sociedad pues esta tarea fundamental que Concepción Cabrea Darmida nos vino a recordar y bueno la fuente dirán porque está el escudo de los dominicos ahí bueno porque el primer gran biógrafo de Concepción Cabrea Darmida y el que permite que sea conocida tanto en español como en francés fue precisamente un dominico el padre Marie Philippon él fue Marie Michelle Philippon dominico francés quien se dedicaba pues a la teología de los místicos hoy llamada teología espiritual se entera del caso de Concepción Cabrea Darmida viaja a la ciudad de México y él va a trabajar en un libro que sigue estando se vende en línea que se llama diario de una madre de familia donde está la lectura teológica de este gran domínico y al mismo tiempo los escritos de Concepción Cabrea Darmida además hay que decir que bueno el padre Philippon no logra terminarlo porque muere precisamente en la ciudad de México algunos de sus biógrafos dicen que le pudo haber afectado el tema de la altura una cuestión del corazón y él pues literalmente muere mientras escribía este este libro así que varios de los escritos de Concepción Cabrea Darmida pues están analizados en este texto por supuesto ahorita ya hay otros biógrafos obviamente misioneros del Espíritu Santo pero no deja de ser interesante cuando el biógrafo es de otra institución porque lo puede ver desde una perspectiva más objetiva así que bueno considero importante pues esta gratitud a la orden de predicadores que para mí también tiene un significado especial porque ha dado mucho a la iglesia un Santo Domingo de Guzmán un Santo Tomás de Aquino una Santa Catalina de Siena pero también ellos han contribuido pues a dar a conocer estas figuras de familias religiosas más jóvenes ellos ya tienen ocho siglos las obras de la cruz por ejemplo si nos ponemos a sacar cuentas pues ya tienen 129 años pero obviamente con ocho siglos pues se agradece que los dominicos como hermanos mayores se hayan interesado en todo este mensaje teológico y pastoral que dejó Concepción Cabrera de Armida pues con esto nos despedimos y bueno ojalá que este video haya sido de su interés y sobre todo que contribuya a conocer a esta gran figura leer sus escritos porque te llevan a una fe del día a día una fe normal pero al mismo tiempo profunda que yo creo que es lo que en este momento del secularismo de que hay muchas dudas y demás ¿cómo podemos despejarlas? pues con personas que fueron como nosotros de carne y hueso que supieron lo que era trabajar lo que era pues sacar adelante una familia que supieron de contextos históricos y políticos adversos y que en medio de eso descubrieron a Jesús y fueron felices porque al final la espiritualidad de la cruz lleva a la felicidad y ese es el gran mensaje que nos deja la beata Concepción Cabrera de Armida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!